hola amigos como estan? en el video de hoy voy a estar acompañado de Leo Ruseri que esta ahi vamos a hacer el video junto y bueno hoy vamos a jugar un challenge que se va a llamar que se llama que se llama algo de coger matar, casarse o coger asi que empecemos a mi me va a tocar no se bro a ver pintos me toca a ver pintos por que ponias aqui Julián Serrano y Jennifer Lopez ah siempre te tocan todo barreno y una mujer gil let's go y mato a Abel Pintos hijo de puta mato a Abel Pintos me caso con Julián Serrano no no es este y le doy a Jennifer Lopez a ver yo a ver yo Lucas Castel Lucas Castel Buena Castel un saludo para Lucas Castel Selena Gomez aguante Lucas Castel y el villano y el villano otra vez mato mato al villano me caso con Lucas Castel y le doy a Selena Gomez y el villano y el villano y el villano y el villano y Neymar y Neymar mato a Mirtha Legrand me caso con Maluma y y le doy a Neymar y 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 mato a mato a Susana Jiménez oye me caso con Messi aguante Messi y y le doy y le doy a Shakira mientras le doy y mueve la cadera te vas a cagar palo pique bueno acá ya saque 3 bien sosténme esto sostén así bueno vamos a ver ay Cristina Kirchner puta vieja conchuga no me diste plata eh la depósito se hacia la parte aj quiero jay forest yo mato a Cristina Kirchner me caso con jay balvin y y le doy a la disposita Tenía la letra fuerte Una Dos Fin Lizy Talia Taliani Taliani Siempre me olvido Yago Cabrera Yago Cabrera Y su hermano Lizy Taliani Está buena Lizy Taliani Ahí está Está buena No, es bien tapajero Es un macho A ver Su hermano No Ay Dios Mato a Lizy Taliani Me caso con Zulma Novato Y le doy a Yago Cabrera Un youtuber Sioli Jessy 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 ¿Quién es? A ver No, pero ¿Quién era esa? Jessy La de Jessy ¿Cuál? Esa que da en el Disney Marcelo Tintinelli Tintinelli Y bueno, a ver No sé, boludo Mato a Scioli Me caso con Marcelo Tintinelli Y le doy a A A A A Jessy Ya saqué los tres Quedan tres, tres, mirá Rispiola No Nicky Jan Laura Fernández Laurita Fernández Ah, está re buena Laurita Fernández Miley Cyrus ¿Cómo se dice? Miley Cyrus Miley Cyrus Cyrus Ah Está buena está También Al cual me conviene Miley Cyrus Si Playa Con Laura Camino Mato Ah, no Nicky Mato 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 a Nicky Ya Me caso con Laura Y le doy a A A Miley Cyrus Rezona Re Harry Potter Sirius Mori a casar Kelly Mariana Bondar Mariana Bondar Es un capo Youtuber Y Oriana Sabatini Ah, está re buena Ah, está re buena Y bueno Vamos a elegir Con quien me quedo Ay, no sé Bolu Mato a Mato a Muri a Kazan Me caso con Mariana Bondar Me caso con Mariana Bondar Y le doy a Oriana Sabatini Que está re buena Dale bolu ¿Cuántos quedan? Tres Ah, arrepiado el último Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Macri Ah, da que Ah, y Flor Reña Ay, perdón Mato a Macri Me caso con Cristiano Ronaldo Y le doy a Flor Reña Bueno, eso fue todo Miren todo lo que copiamos, tío Miren, miren todo Soy feliz Bueno, gracias por el video Y hoy estuvimos con este amigo Que es un capo Y bueno Y bueno Ya lo vamos a estar viendo En mi canal Y bueno Gracias por el video Suscríbanse al canal acá abajo Denle like Suscríbanse Y bueno Chao Este es nuestro No Este es mi Twitter Por si me quieren seguir En la descripción del video Este es mi Twitter Está en nuestro Facebook Y en mi Twitter Así que bueno Chao 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 Gracias por ver el video